En este pequeño vídeo voy a hablarte de las partes que debe tener una carta de presentación o de motivación. Estas son las cartas que se envían pidiendo una plaza para estudiar en una universidad, pidiendo una beca y también pidiendo un puesto de trabajo tras haber leído o escuchado un anuncio en el que se habla de esa vacante o de esa oportunidad. Esto va a ser muy útil si te vas a presentar al examen de DELE B2 o al examen de DELE C1. Si quieres seguir profundizando en estas tareas escritas o en otras tareas del examen, te recomiendo que eches un vistazo a mis cursos de preparación específicos para el examen de DELE. Te dejaré abajo el enlace para que puedas acceder a estos cursos y ahí encontrarás clases grabadas donde te explico qué tienes que hacer en cada tarea. Te doy recursos y también mis recomendaciones como examinadora y preparadora de los exámenes de DELE. Descubre todo lo que ofrezco en mis cursos haciendo clic en el enlace correspondiente abajo. Bien y en cuanto a esta carta de presentación que por supuesto tiene que tener la estructura o de un correo electrónico o de una carta tradicional de puño y letra. Es decir, en el correo electrónico decimos DE, PARA y ASUNTO. A continuación tenemos el saludo, pero en una carta tradicional, en una carta de toda la vida, tenemos primero una dirección, la fecha y ya después el saludo. Entonces la primera parte es ese saludo, un saludo formal. Recuerda que en español después de los saludos ponemos dos puntos y no una coma. A continuación el comienzo de la carta. Nos identificamos y también decimos el motivo por el cual escribimos. ¿Qué nos ha movido a escribir a esta persona solicitando ese puesto de trabajo, esa beca o esa plaza en la universidad o en la academia? En este momento también debes escribir el puesto al que optas o la beca a la que optas, además de mencionar la fuente por la que te has enterado de esa oferta o de esa beca. Por ejemplo, que la has escuchado en un anuncio en la radio o la has leído en una columna en el periódico. Una manera muy buena y formal de empezar sería diciendo me pongo en contacto con usted en referencia a la oferta de empleo publicada en este sitio, por ejemplo. Debes llevar estructuras que como esta puedas poner en cualquier carta de presentación, da igual el tema, pero que son tan versátiles como esta que acabo de decirte. Para conocer más frases que puedes copiar y pegar en tu examen directamente te recomiendo que hagas mis cursos de preparación para el dele, porque ahí te doy muchísimas más estructuras. Entonces el objetivo de ese primer párrafo es darte a conocer y también decir el motivo de tu carta. Tiene que ser un párrafo breve, directo, al grano y simplemente tienes que poner al reclutador o a la persona que va a leerte en situación, hablándole del porqué de tu carta. En esta siguiente parte, en la tercera parte, donde si hay más densidad informativa y si después del comienzo ya empieza directamente el cuerpo de la carta. Lo más normal es empezar hablando de tus experiencias curriculares, académicas o de formación en el caso de que quieras aplicar para una beca o incluso para un trabajo. Ahí entra a hablar de formación, experiencia laboral, tus logros académicos o laborales. Eso en un párrafo y en otro pequeño párrafo sin ser muy arrogante, sin ser muy chulo o muy chula, de manera humilde hablar de tus características personales y profesionales siempre que sean relevantes para ese puesto o esa beca que estás pidiendo. Debes hablar entonces de tus capacidades, de tus habilidades, resaltando esas ventajas que la empresa que te contrate tendría contigo o que podrías aportar tú a la universidad, al sitio al que tú te quieras incorporar y todo esto mientras que muestras interés por que te elijan a ti. La parte número 4 sería ahora el cierre, cómo cerramos esta carta. Aquí debes mostrar de nuevo tu interés de una manera aún más clara si cabe porque te llamen, te den una oportunidad, te den por ejemplo la oportunidad de hacer una entrevista de trabajo. Es también el momento de dar un agradecimiento, decir a la persona que te está leyendo pues gracias por el tiempo que le ha prestado a la lectura de tu carta y también dejar claro que puede contactarte en cualquier momento. Y ya por último la parte número 5 sería esa fórmula de despedida, ese saludo para decir adiós de una manera formal, por ejemplo diciendo atentamente o directamente saludos o saludos cordiales. Coma y ya el nombre completo. Bueno pues esas son las partes de la carta de presentación, la carta de solicitud de un empleo, de una beca o de una oportunidad de este estilo. Asegúrate de que esas tareas que tú estás escribiendo para el examen de DELE B2 o para el examen de DELE C1 siguen esta estructura. Si necesitas más ayudas, si necesitas frases que puedas utilizar de manera versátil en tu examen, te recomiendo que te apuntes a mi curso de preparación. Te dejaré abajo el enlace y nada, también te recomiendo ver estos vídeos que aparecen en pantalla porque también trato temas de esta carta de presentación o de solicitud. Muchísimas gracias por estar aquí y nos veremos en el siguiente vídeo.